Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva noticia, como siempre en este formato de actualidad, a través de podcast. Bueno, hoy ya se ha inaugurado por fin el Madrid Cat Experience, tras 6 años, y aunque no vamos a hacer tal cual una serie como hicimos, por ejemplo, con el Salón de Ginebra, sí que vamos a ver algunas novedades destacadas, sobre todo estas que ya os avanzamos en un anterior vídeo de Hablemos. Este es el nuevo Ebro S700. Hola, ¿está, vecinito? ¿Pero esto qué es? Los coches a lo loco. No voy a mentir. Ebro S700, el primer Ebro del siglo XXI. La renacida Ebro ya ha presentado en sociedad su primer modelo definitivo, bueno, dos de sus primeros modelos definitivos. Vamos a empezar en este vídeo por este, el S700, que es un SUV del segmento C, que rivalizará, por ejemplo, con el Hyundai Tucson o el Kia Sportage. Esta vez, con hasta 350 cabezas de potencia y una tecnología híbrida enchufable. El Madrid Car Experience, como ya os he dicho antes, llamado Salón de Madrid, ha sido el escenario elegido para que la renacida Ebro, ahora con el apoyo de Cherry, ha sido el escenario elegido para Ebro, que con el apoyo de Cherry ha presentado en sociedad sus primeros vehículos SUV. Además, coincidiendo con el 70 aniversario de esta firma, primero ha desvelado el Ebro S700, un todo camino compacto que está llamado a desempeñar un papel protagonista en el regreso de esta marca. Un modelo que próximamente también lucirá el sello Made in Spain, aunque con tecnología china. Este modelo no ha estado solo, también se ha presentado el Ebro S800 que veremos en un próximo vídeo, un otro todo camino, pero del segmento B y un poco más grande. Ambos modelos estarán disponibles con dos motorizaciones, entre ellas, destaca una variante híbrida enchufable con 350 caballos y una autonomía 100% eléctrica elevada. Con respecto al S700, bueno, se puede ver que es un modelo SUV del segmento C, luego veremos las dimensiones, que luce una parrilla muy característica en la que hace acta de presencia el nombre de la marca Ebro, y además está flanqueada por unos faros LED. Toda la parte inferior de la carrocería está protegida por defensas de plástico, que parece de negro piano, con las que se combinan también unas ligeras, pequeñas barras de techo. En la parte trasera, lo primero que llama la atención son los pilotos traseros. Ahora vamos a ver las medidas, 4,51 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,70 de alto. Ebro hace hincapié en el equipamiento de este S700, tanto hablando de conectividad como de seguridad y confort. La gama se estructurará en dos niveles de acabado, más adelante se desvelará en el resto de detalles relacionados con esta oferta. En lo que respecta al nivel mecánico, el nuevo S700 iniciará su aventura junto a dos motorizaciones. La de acceso será un motor 1.600 TGDI de 150 caballos, asociada a una caja automática DCT de doble embrague y tracción delantera. También habrá una segunda opción, una híbrida enchufable con un motor 1.500 TGDI, más un motor eléctrico que arroja una potencia combinada máxima de 350 grados manejada por una transmisión automática nuevamente, pero en lugar de ser DCT es DHT. Gracias a una batería de iones de litio, puede, según homologaciones, más de 80 kilómetros en modo 100% eléctrico, por lo que conseguirá el distintivo ambiental, la etiqueta 0 de la Dirección General de Tráfico. ¿Cuándo llegar al mercado? Esta es la pregunta. Pues este vehículo, que nos lo había dicho, basado en el Chery Tiggo 7, similar al de R6.0, estará disponible en los concesionarios españoles a principios del año que viene. Se ensamblará en España y más en concreto en la Ebro Factory, localizada en la zona franca de Barcelona, donde además comparte esta planta con Chery, que ha hecho posible todo esto. La producción se iniciará a finales de este año. Este modelo, junto al S-800, que veremos en un próximo vídeo, estará disponible inicialmente a través de 30 concesionarios exclusiva para la marca Ebro, distribuidos por la geografía nacional. ¿De aumento de los precios? No tenemos ni idea. ¿Y a vosotros qué os parecen estos Ebros sub-chinos? Ahora solo quedan unas cuantas dudas. La primera, la red de concesionarios. Y la segunda, la atención post-venta y recambios. Aunque usando componentes de Chery y Chery poniendo mucho hincapié en los recambios, pues no debería ir la cosa mala.